Hola, bienvenidos a una nueva entrega del blog Prensa Escuela del Colombiano. En esta ocasión queremos invitarlos a acercarse a una publicación de la revista Generación, titulada de Observar y otras escapatorias del aburrimiento, publicada el domingo 21 de marzo del 2021 y escrita por Laura Tamayo Goyeneche. A través de esta entrevista les proponemos abrir un espacio de conversación con sus hijos o sus estudiantes y divertirse acercándose al surrealismo doméstico, que nos muestra la artista de origen ruso Helga Stetzel. Aunque sorprende y divierte en su cuenta de Instagram por la curiosidad de sus obras, ella es una experta en el aburrimiento y la cotidianidad. Su entrenamiento como observadora profesional empezó en casa de sus abuelos en Rusia, donde no había mucho para hacer en las vacaciones y ella se entretenía mirando el techo y buscando formas. Esta habilidad la convirtió ahora en la cara de una corriente que ella misma bautizó, surrealismo doméstico. Conversaron con ella sobre su historia y su inspiración. Los invitamos a trabajar el contenido de esta entrevista en el aula o en la casa y a divertirse creando una gran variedad de obras de arte. En esta entrega los invitamos a activar su capacidad de observación y arriesgarse a transformar los objetos cotidianos que los rodean. Esperamos que disfruten mucho de esta entrega, que visiten nuestro blog y que visiten también nuestro canal de YouTube para que aprovechen las actividades que les sugerimos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.